Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal, bienvenidos un día más a 7 days to die Y estamos en el día siguiente de la horda, estoy viendo por allí una miwi, vale, vamos a coger nuestro palo Y no veo peligros alrededor, a ver que lo he perdido, vale, ya lo veo Amiwi, estoy aquí, Amiwi, venga Uy, se me ha olvidado encender los focos, vale, nos cargamos el Amiwi y los enciendo Me dejan ciega perdida, vale, después de hacer las pruebas en la otra partida, vale Vamos a ver, tienen que estar bien centradas estas con las puertas, vale Y aparte de eso, esto habría que mejorarlo a Adokin Lo que pasa es que no tengo para hacer Adokin, creo, no tengo suficientes materiales A ver, sube, sube Esta niña con sus puertas Claro que sí Vamos a ver, los Adokines se pueden hacer encima o se pueden hacer en el banco de trabajo Como no tenemos banco de trabajo necesitamos arcilla y piedra Tenemos unos pocos Adokines aquí, pero na' No, necesitamos hacernos ya la mina Necesitamos hacernos la mina, necesitamos de hecho ir a los vendedores que habrán hecho restock seguramente O cuando hicieron restock No me acuerdo Vale Munición Vamos a guardar esto por aquí Flecha de hierro la voy a guardar ahí porque se lo fundiré No voy a utilizar flechas de hierro seguramente A no ser que me toque un arco compuesto No, esto se puede fundir también Esto me lo das Vamos a ponerlo por aquí Vale Vamos a poner ¿Qué iba a meter yo aquí? Nada Esto, aquí Vale Claro, estamos llevando Espérate Claro, esto son flechas de hierro Es que si no me quedo sin flechas en el arco Estas son todas las que me han quedado después de la horda A ver Sí Son las que me han quedado No tengo más Vale A ver, seguramente Utilice más en las de ballesta a partir de ahora Punto de flecha de hierro Acte 100 más Fabrica Y haciéndolo Vale, aquí no me quedan más Plumas No Aquí no me quedan más plumas Vale ¿Y comemos de hambre? No, sin hambre Vale Vale Me voy a dejar aquí Los penquiles Me dejo los vendajes buenos Me llevo estos nada más El cuchillo por aquí Flecha de piedra Desguázala Vale Ahí nos da una piedrita más No, una madera nos ha dado Vale Y llevaríamos tres tipos de munición No me gusta llevar tanto Vale Voy a dejarme las de hierro aquí Las saetas de hierro Tenemos 93 Vale Y con esto tenemos que ir tirando Vale Voy a hacer Un poquito más para el arco Y las puntas Las voy a guardar ahí Vale Y me puedo llevar Un poquito de carne Y de eso llevo Vale Para acá Para abajo No hay amigos Vale Se ha puesto el día feo Está ahí un poco Un poco feote Vale 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 Creo que voy a tener para Poner todo esto en Adokin A ver Es mucho más fácil con el Nailgun Vale Que a lo mejor lo que me falta es madera Estoy viendo Aquí ¿Tengo algo de hierro encima? No Vale De hecho En los puntos Esto nos hace falta Intelecto 2 Y otro aquí Nos hacen falta 2 puntos Para empezar Para empezar a hacernos la bici Y Necesitamos la bici Te daríamos mucho menos En ir y volver De los vendedores Y esas cosas Vale Parece que el Streamlabs Está grabando bien Raro en él Que no me haya saltado ya 8 alertas Vale Y con esto No debería Caerse la antiorda No debería Vale Por las pruebas que estuvimos haciendo Con estas reforzadas Da un poco igual Lo suyo sería Reforzarlas un punto más Vale No las han tocado las puertas Nada Vale Pues nos hace falta hierro Lo que pasa es que pico No tenemos Creo No Habría que coger el dinero Y esto me lo rompió el zombie Mira me rompió aquí 2 Vale Esto no lo rompió No lo rompió Por aquí un poco Pero bueno Me rompió ahí 2 cacharros Eso le pasa por quedarse encerrado En mi casa Que hubiese salido en otro sitio Vale Me llevo esto Me llevo esto Con esto poco voy a hacer La verdad Y esto ¿Cuánto me dan? Casi 300 Podemos saber Si tiene alguna Alguna misión Aquí no tengo nada No tengo nada Ah si tenemos pico Vale Y una pala Super chula Claro que si Y la llave inglesa Ya son muchas cosas Las que me tengo que llevar Ya son muchas cosas Las que me tengo que llevar Pues nada Vaya nos vamos No hay amigos No hay amigos Nos vamos a ver a nuestra amiga Jen El otro No se Tiene perros alrededor Y buitres Esto ya me lo he cargado Claro que si Vamos a ir por aquí Para Porque creo que estaba La granja de Grace Bueno Vamos a ir dando los buenos días Por el camino Que no vean Que van a pensar Que somos malas personas Ven Uno Dos Es que una se la di en el pecho Entonces no cuenta tanto La granja de Grace Creo que estaba por aquí Voy a ir guardando Un poquito de estamina Huevitos En uno de los directos De Psycho De esta semana Se lo he pegado Iba uno y decía Huevito Ay Se lo he pegado Vale Por aquí esto Está sin registrar Venga dame algo increíble Que pueda vender Por 10.000 monedas Vale Si Ahí está la granja de Grace Que evidentemente A por Grace No podemos ir Un esquema para vender Porque ya lo tenemos Claro que si Vale Pues sabiendo que está ahí La granja de Grace Guardar punto de regreso Un castillo Claro que si Grace Vale Así podéis ver Como se ve En el mapa Uy Que casita más mona Con la puerta reforzada Vale Me voy a subir un poco El volumen Que me lo bajé Para Que podríamos ir directamente A por el luz Bueno De hecho Que he oído He oído algo ¿Eh? ¿Un pozo? Niña No te asomes al pozo Bloqueado Vamos cogiendo Cosicas Por el camino Seis de aceite Casa para nada Creepy Oye Ya estamos aquí Por el parque Ya estamos aquí Por el parque Nido Nido visto Oye También es que paso Por aquí Como ochenta veces Si se me Escapa algún nido De aquí Ya es para matarme Abrimos Cerramos Que no se coman Los zombies A nuestra amiga Jen Oli Vamos a ver Esto me das 160 Claro que sí Esto 293 Claro que sí Te puedo vender Algo más No No merece la pena Vale Hace resto Que el día 10 Que tenemos El escopetero Aumenta la cantidad De munición Que tiene tu escopeta Una pala Esquema de granada De contacto Hacer granadas El gran golpe En la propiedad reclamada Un 20% más de daño Modificación del hacha de bombero Inflige 25% más de daño Los bloques Pero si no tengo Hacha Así que Bate de béisbol nivel 5 Flecha de hierro A 50 cada una En serio Ah no A 50 cada 5 Aún así Carito eh Está carito Por aquí nada No Nada Vale Ganzúas Cortamaderas 15% más de daño Contramadera Y la escopeta Que aumenta la propagación Vale Nada Vale De nada chica Vamos a ver Elimina los zombies Suministros enterrados Al sureste Venga Vamos a los A los suministros Que están Cerquita de casa Claro que sí Claro que sí Porque si ve esto tan Uh Para adultos Vale Pues misióncita Esperemos que fácil Si al nivel que estamos No Debería haber mucho problema Y lo de la ballesta De verdad Me ha jodido Me ha jodido Eh Me gustaría Seguramente Hagan algún mod Para que Para que la recarga Sea Y me lo pondré Vale Este Este juego Que tú lo puedes modificar Como tú quieras Eh Es un cheto No Porque tiene que ser Como El juego Vanilla No sé Supongo que El jugar Como a ti te apetece A ver El juego te permite Quitar los zombies Eso significa Que jugar sin zombies En este juego Estaría Estaría permitido Me ha parecido Oír un Pajaroto No Vale No me digas Que está dentro Del edificio Porque no Paso de No Está fuera Vale Pues lo primero Que voy a hacer Va a ser Despejarme La vista Un poco Sobre todo Este de aquí Me molesta Bastante Y ya de paso Cogemos madera Que la necesitamos Vale Vamos a por otro Con el fuerte No se puede Con esta Con el hacha normal Si Perfecto Los otros Se me da un poco igual Porque tengo una piedra Justo detrás Vale Ponte La palacha Chihuay Pilla el nido Ya que estamos Vale De hecho Necesitamos plumas Así que Vale Y ahora sí Acabar Ahora que se hayan Mezclado así tanto Las texturas De la tierra Y la piedra Es un poco ¿Por qué? Porque antes Veías perfectamente Lo que era tierra Y lo que Lo que no No te metas Al agujero aún De hecho Esto es En plan Hola Soy hierro Por el derecho Pero me quedo sin resistencia Vale Ahí Y voy a poner Unos Por unos frames aquí Para saber que aquí hay hierro De hecho Me lo puedo hasta marcar En el mapa Aquí Guardar punto de regreso Mina De hierro Vale Ponte a través tú Esta Y al 7 Vale Ya hemos cogido Una pizqueta De hierro Que tendremos que hacernos Una Una mina No sé si hacerla Como Como me dijiste Y por dentro De lo que es el tubo Y tal Que eso Quitar el agua Es muy fácil Con frames Vale Estoy viendo un quemado Pero no puede ser ¿No? No No puede ser Vale Nos acercamos Perfecto Siempre recordar Dejaros Para poder salir No os pongáis A cavar Allí Para abajo Ahí está Vale No me va a dejar No me va a dejar No Vamos a cavar Un poquito más Vale Y un poquito más Vale Ponte el palo Nena A ver Ahí Vamos a ver Vamos a ver Que nos viene Tres Solo tres Pocos me parecen Oli No tocan La manita abajo Uno fuera Ven Ven No le pegues A mis frames Dos Y tres Uno Esa manita Dos Y tres Y ya está ¿No? Vale Y comida y tal Vale Pues Este tiene receta Todos tienen receta ¿En serio? Pues nada Comete Esto Y bébete uno de estos Vale Y esto casi que lo puedo tirar Tengo más en casa Vale A ver Estoy al lado de casa Podría dejar las cosas ¿Dónde está mi casa? Para acá Y así no ir con Sobrecarga De hecho no sería mala idea Ponernos un cofre Aquí abajo En vez de estar subiendo Nos ponemos un cofre aquí Cofre De almacenamiento Ahí Perfecto Quita el arco Pones Espera Las barras están mejor Si se quiere poner Ahí Ups Pues mejor no Hay la estabilidad De los boys Claro que sí Vale Joder Ya me da miedo Ponerlo Lo voy a poner aquí En la esquina O Aquí Ahí mismo No deberían pegarle ¿Vale? Vale Vamos a dejar eso 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 Esto 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 La comida Así Así Vale Largo aquí Y volvemos A ver si nos da tiempo Hacer otra misión Así rapidita No sé cuánto nos dará de experiencia la misión Estamos a poco más de la mitad del nivel Huevitos Plumitas Huevitos Plumitas Lleva el palo ¿Por qué el palo? Porque en caso de que te salga uno que no te esperas Pues eso Le metes en toda la boca ¿Vale? Es básicamente mi estrategia Y nunca me ha fallado O casi nunca Vale Un arma No Mira Granjero Oli Tú eres el cuidador de Grace ¿Sí? Salúdala ¿Eh? De mi parte Esta ya la he visto Había un nido Pero supongo que si he visto la mochila Habré visto también el nido Esto está sin mirar Más basurilla Pues siempre he pensado que los edificios con bandera eran todos vendedores De hecho cuando los añadieron es lo que decían Los edificios con bandera son vendedores Y resulta que no, que hay vendedores falsos Pero claro, yo pensaba que parecían vendedores pero que no tienen la bandera A ver, esto está guay Y vendajes de momento no necesito Tengo unos pocos y van saliendo Vamos a pillarnos el libro Vale Vamos a pillarnos el Este Lo aprendemos Vale Y tienen más trabajos Es que está todo a más de un kilómetro ¿En serio? Jen, mándame más cerca 1,6 al este Es que va a ser por aquí En esta ciudad Este ya lo fui a coger Tiene toda la pinta Así que lo voy a quitar Por aquí hay otra ciudad Si seguimos para acá Habrá más cosas A lo mejor hay otra ciudad A ver, al oeste me interesaría Explorar Tienes algún trabajo Noroeste A uno con dos Uno con dos Al noroeste Va a ser en esta zona Noroeste Y a uno con dos En esta zona Ay Jen, ¿qué voy a hacer contigo? No sé 1300 Pero no tenías nada bueno para Para comprar No tenías nada bueno para comprar Creo que podríamos explorar Un pokejo Hacia acá Campo a través Me parece estupendo Podemos ir cogiendo huevitos Para hacernos huevos con tocino Este está visto Señor calvo malvado ¿Qué hay para allá? Lo sabe usted Por no darme indicaciones Malo Vale Por la carretera Si viéramos algún ciervo Tal También estaría guay Nada Ah, una zombie Digo, algo se mueve ¿Veis? Por aquí hay un camino Bastante grande Es bastante grande Camino, carretera Camino, carretera Camino, carretera Ah Allá al fondo son árboles De tierra quemada ¿Es posible que eso sea Tierra quemada? Es posible No sé Vamos por el camino No Eso 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 es tierra quemada Claro que sí La tierra quemada Llega hasta aquí Galzúas y tal Nos podemos asomar Un pokejo Así Para que nos lo pille El mapa Pero Es tierra quemada Así que Vamos hacia La carretera Pero es que me da Que se va a meter En tierra quemada También ¿Por qué no? ¿Dónde está la carretera? Más adelante Voy por el bosque Ah, hay basurilla Sin nada Uy, qué susto Me pensaba que era un perro A ver Sal de ahí ¿En serio? Que no me quiero meter al agua A pillarte ¿Dónde está? Ahí en medio No me apetece Meterme al agua En serio Vamos a Aquí a nuestra Amiwi Amiwi Ven No tocar Así Ahí Perfecto No El ciervo se ha ahogado No deberían hacer los ciervos tan parecidos a los perros Vale Ah, no Baje el brillo No sé si lo estaréis viendo demasiado Con demasiado brillo A mí por ejemplo Cuando el juego tiene mucho brillo Me cuesta Me cuesta ver más los nidos y cosas de esas Vale Una linternica Claro que sí Venga Ven a Amiwi Aquí es un buen sitio Oli Siesta Hora de la Siesta Claro que sí Vale Por allí parece que sigue Ahora sí te he visto Caída del virote Vamos a ver Me encanta la ballesta Bueno Recarga Mientras Vale Quítate la pala Ponte el pincho No me das mi virote Ciervo malo Se nota que he jugado mucho más con ballesta Que con arco ¿No? Además es que el arco En esta alfa Lo han puesto bastante Full De Estambul Vale Perfecto Y ve un zombie Vamos a decirle Buenos días Venga A dormir Hora de la siesta Venga un conejo Vale Conejo se ha escondido por allí Una lata Vale Hay que fijarse en la distancia Para encontrar zombies Y por si se ven Vendedores Lo que pasa es que con tanta niebla Es un poco complicado Pegamento Vale Vale Más Nada Esta está abierta Vale Aquí hemos Estamos con el otro lado Vale Hacia acá no veo caminos Vale Pues creo que hemos explorado Bastante por ahí Podemos volver por otro sitio A lo mejor por mitad del bosque Buscando huevitos Pero eso va a ser En el próximo episodio Así que nada muchachos Muchas gracias Por haberme acompañado Y nos vemos en el próximo episodio De Seven Days to Die Chau 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 ¡Gracias!